¡Ay, Pato! ¿Ya ves lo que pasa? ¡Gaby! ¡Con esta incundia, como se lo dijo a Mónica! ¿Sabes qué pasa, Gaby? Que tú sabes cantar y bailar, y yo no. ¡Ya lo sé cantar! Arregla esto, Pato, por favor. Eres la chica más guapa y más talentosa que conozco en Multimedia Estrella. ¡Ay! ¡De todo corazón! ¡Sí me quiero cantar! ¡Ya lo tengo! ¡Qué romántico! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa escena! ¡Te lo digo de verdad, eh! ¡Qué romántico! ¡Oye, por cierto, Pato, te mando saludos a la cabina! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Como siempre, tus pequeñitos!